Yo voy a aguantar los Bárbara Blaine Incomprendido Vanguardia Una palmita Yeri dice que salga la ruta Yeri dice que salga la ruta Lo sé Por qué la pica Parece que el radio no prosigue A preferido a los detectives El AC me hace brillar la pista No es mejor que rompe de la vista Yeri dice que salga la ruta Yeri dice que salga la ruta Todo falla en este lado del mundo Nada quiere ser en este lado del mundo La carretera es un camino de tierra Todo falla en este lado del mundo Nada quiere ser en este lado del mundo La carretera es un camino de tierra Carretera es un camino de tierra El camino de tierra El camino de tierra